Tenemos una riqueza cultural e histórica que ha sido reconocida con el nombramiento de Pueblos Májicos. Detrás de ello hay un esfuerzo, dedicación, disciplina y ya es algo que se ha labrado poco a poco. Sus tradiciones que generación a generación van heredando y que las hacemos trascender, siendo lo que hoy somos. Es para mí un honor recibir un pueblo lleno de tanta maravilla y de tanta magia como su nombre lo dice. Que sé también que hay cosas que son necesarias para explotar al máximo nuestras riquezas y que espero que estas mesas de trabajo nos reditúen en eso que necesitamos. Hoy necesitamos trabajar en pro de nuestros pueblos. Necesitamos las bases que funcionen, la disposición de hacer llegar a nuestra gente, a nuestro pueblo, a el orgullo, que se sienta el privilegio de estos nombramientos de ser únicos, porque el turismo nos voltea a ver. Y poder ofrecer la garantía de una estancia segura, pacífica y que nuestros pobladores les den fuentes de trabajo y empleo. Bienvenidos a todos, colegas, alcaldes, vecinos, a este espacio y a esta reunión, que nos unen por ser privilegiados de esta región de riqueza cultural, de historia, de arquitectura, tradiciones, y sobre todo de ser estética en cada rincón de lo que uno se identifica y de lo que pertenecemos. Y sobre todo decirles que el turismo es la principal fuente de empleo aquí en Michoacán y en Huinceo. Ojalá estos foros sean de mucho provecho.